... ¿Qué tal están señores? Bienvenidos a Café para Dos. Esta semana sin duda una edición muy especial porque nuestro invitado... ...hemos aprovechado la ocasión de que está unos días en España, ha estado en León... ...ahora está en Segovia, enseguida comentamos el motivo de su visita... ...un segoviano internacional, pero sobre todo una persona estupenda, maravillosa... ...alguien con quien compartir este rato de charla es muy agradable... ...aquí en la recepción del Hotel Cándido, Luis Moro, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, siempre es un placer tenerte de nuevo en Segovia... ...¿cuántos días, tiempo llevas ya por aquí? Pues llevo un par de semanas de las cuales una estuve en León montando la exposición... ...en la Galería Ángel Cantero y después también la presentación que tuvimos en el Musac... ...de esta carpeta que hoy presentamos en Segovia. Bueno, y es que ha unido dos artes, el arte de Luis Moro y el arte de alguien... ...que también además merece la pena conocer como es Gamoneda, un poeta... ...y bueno, cuéntanos cómo surgió esta unión, porque sí que nos han contado que Gamoneda... ...con los artistas, con plásticos, con los pintores, sí que tiene una relación... Sí, sí, él... ...ha hecho alguna cosita más, ¿no? Él ha colaborado con Antoni Tapies, con Barjola, con Mestre, con diferentes artistas... ...a lo largo de estos años... ...ha hecho pocas ediciones, pero la verdad que muy cuidadas... ...y nuestra relación surgió por una edición que hice en el año 1999... ...que se titulaba El bestiario del Dioscórides... ...y en la que hacía un homenaje a nuestro segoviano más ilustre que es Andrés Laguna... ...y curiosamente Gamoneda y yo somos grandes admiradores de la obra de Laguna... ...no sólo como médico, traductor, sino como escritor... ...él quizás es el que más aprecia que Andrés Laguna es un extraordinario escritor... ...un hombre muy lúcido, un renacentista que bueno, en este caso nos unió... ...citábamos a Antonio Gamoneda ya en ese año, antes de que le dieran el premio Cervantes... ...como máximo conocedor del Dioscórides y de hecho publicó un libro muy interesante... ...que se llamaba El libro de los venenos y bueno, para mí es un honor el años después... ...poder juntarnos en un proyecto como este, en el que nos une la poesía, el arte y el mundo animal. Cuéntanos un poquito cómo está planteado este trabajo, cómo es esta carpeta... ...que nuestros espectadores en lo que nosotros hablamos van a poder ir viendo unas pequeñas imágenes... ...¿cómo es este trabajo? Bueno, entre todo es poético, he querido que fuera una obra muy sutil... ...en la que los poemas de Antonio tuvieran incluso la misma calidez que el grabado... ...y de hecho hemos utilizado una tipografía manual, como se hacía antiguamente... ...los tipos que ya desde la época de Gutenberg, ¿no?, se ponían uno a uno... ...y que tenían precisamente ese carácter de impresión, ¿no?, tú te das la vuelta a la hoja... ...y te das cuenta de que los poemas se pueden ver al trasluz, incluso se pueden casi tocar... ...y por otro lado, las litografías las hemos realizado en piedra, como se hacía desde el siglo XIX... ...las obras de Toulouse-Lautrec y todos los grandes litógrafos, que ya son técnicas que se han perdido... ...pero hemos querido recuperar precisamente estos procesos tradicionales en los que... ...las pequeñas texturas hacen que tenga una calidez que, bueno, pues hoy en día en los métodos... ...modernos de impresión más industriales, pues se ha perdido y se ha estandarizado de alguna manera, ¿no? Luis, es un proyecto en el que se ha trabajado en España y se ha trabajado en México. Efectivamente, sí. ¿Habéis trabajado con personas también, con grandes profesionales, con gente muy sabia mexicana? Sí, hemos trabajado allí con los mejores litógrafos en los talleres Blackstone... ...y fue un proyecto que surgió precisamente en México, porque a Antonio Gamoneda le dieron un premio... ...en el Palacio de Bellas Artes, el estado de Toluca, vamos, la ciudad de Toluca, el estado de México... ...y entonces recuperé con él el contacto que había mantenido en España y le dije... ...bueno, me encantaría retomar el proyecto de poesía y pintura, en este caso gráfica... ...y fuimos durante dos años fraguando esta carpeta hasta que la hemos dado forma. Bueno, antes de que hagamos el café normal, como sabemos hacer, recordando y conociendo un poquito más a la persona... ...a la que invitamos a este programa, vamos a recordar, bueno, esa exposición que todavía está en el Musac... ...sólo tienen que ir a León, o sea, está muy cerquita, esto es cuestión de coger el coche. Está en la Galería Ángel Cantero, aunque la exposición, la carpeta la hemos presentado en el Musac. Ah, pero hay que ir a León. Hay que ir a León, sí. A la Galería Ángel Cantero, no se olviden. Y si no, a México. También en México, en México está en el Museo de San Pedro Garza, en Monterrey... ...y en la Ciudad de México. De todas formas, toda esta información viene en el Facebook de Luis Moro... ...buscando Luis Moro Arte, en Google ahí sale toda la información de todas las presentaciones... ...y las siguientes que iremos haciendo en México, que vendrá también Gamoneda... ...que recibirá ahí unos premios de la Universidad Zacatecas... ...y de la feria más importante, el libro hispanoamericano, que es la FIL. O sea, que cualquiera que tenga alguna duda, una pregunta que hacerle a Luis Moro... ...sobre ese trabajo con Gamoneda, en Facebook, que te dejan ahí la pregunta... ...y tú luego ya vas contestando a la gente. ¿Utilizas mucho las redes sociales, Luis? Sí, y sobre todo después de haberme ido de España, ¿no? Porque quieras que no, el contacto con los amigos, con tu gente, se echa mucho de menos... ...y en las redes sociales puedes subir cada día todos los eventos que vas haciendo... ...mantengo contacto con amigos de Italia, de Francia, de diferentes países que he estado, de Bélgica... ...y aquí no lo utilizaba nada cuando vivía aquí, porque bueno, a la gente le veía más en el día a día... ...pero en una ciudad tan grande como la Ciudad de México, el mantener el contacto con los amigos... ...es complicado por las distancias, ¿no? Entonces, en Segovia, en cambio, nada más había que darse una vuelta por la plaza y ya... ...esa era la manera de chatear, ¿no? Quizá una manera más graciosa. Pero bueno, lo que es cierto que para el mundo del arte y de la cultura te informas de lo que está pasando... ...en todas las ciudades y a veces amigos de Segovia me dicen, te has enterado antes del programa de fiestas... ...o de los conciertos que va a haber en San Lorenzo o en el Festival de Música Diversa... ...antes que nosotros, porque bueno, pues están las noticias al segundo. Totalmente referenciado y totalmente vigente lo que ocurre en Segovia. ¿Cuánto hace ya que te marchaste? Pues ya siete años y medio han pasado. ¿Y qué balance hace de esos siete años y medio? Bueno, para mí la verdad es que ha sido un periodo bastante trepidante, ¿no? Porque he estado continuamente moviendo exposiciones... ...antes hablábamos de la península de Yucatán, en Oaxaca, San Luis Potosí, Querétaro, Monterrey... ...de Monterrey subí a Texas, en Texas estuve un año... ...en ciudades como Austin, San Antonio, ahora voy a exponer en Houston... ...entonces bueno, esa relación entre Norteamérica, ¿no? Que México se sigue considerando Norteamérica, aunque aquí todavía suena extraño... ...pero pues yo creo que geográficamente hay mucho intercambio cultural y es interesante. ¿Y pasar la frontera y cruzar a Estados Unidos se parece mucho o cambia mucho la historia... ...en el tema para un artista como tú? Bueno, cambia totalmente. De México a Estados Unidos... ...a veces hay un cambio como de Algeciras a Fez, por ejemplo, ¿no? Sí que es cierto que en México se conservan unos valores, sobre todo de la cultura prehispánica... ...que apenas hay vestigios en Norteamérica, está toda la época colonial... ...y en Estados Unidos cualquier pequeña iglesia, cualquier pequeño monasterio... ...lo dan una importancia enorme porque allí carecen de un pasado con una historia tan avanzada, ¿no? Cosas que tengan más de 300 años no tienen y en cambio nosotros podemos presumir de ese pasado histórico. ¿Vives en una ciudad grandísima? O sea, compartes... yo no sé cómo es la vida en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Bueno, la Ciudad de México la verdad... ¿La llegas a conocer? Sí. ¿Has tenido la oportunidad de...? En siete años yo creo que he tenido la oportunidad de conocer prácticamente casi todas las colonias... ...o por lo menos las colonias en las que ocurren eventos culturales, artísticos, musicales... ...y cambiando de colonia es como si cambias de ciudad. Yo siempre pongo el ejemplo, digo, si juntas todas las ciudades de España en una, eso sería el DF, ¿no? Lo único que te resultan más cercanas, aunque algunas tengas que tardar dos horas en llegar o tres horas... ...pero digamos que sería como toda la Comunidad de Madrid. Muchas ciudades unidas forman DF. Efectivamente, es toda la Comunidad de Madrid, el Estado de México es algo así... ...y ahí hay 24 millones de personas, con lo cual, pues imagínate culturalmente todo lo que puede haber allí, ¿no? ¿Y cómo es la colonia, cómo es la zona en la que tú resides? Yo estoy viviendo en el Centro Histórico de México... ...y curiosamente vivo en una colonia que es donde están todos los teatros, algunas galerías de arte... ...y me interesaba un punto céntrico para poder moverme a los eventos desde allí, ¿no? La Ciudad de México, depende de donde vivas, puedes asistir a unas cosas o a otras, porque... ...te digo, las distancias son bastante grandes, sobre todo por tema de tráfico... ...y yo elegí estar en el centro para disfrutar de la vida cultural, que es por lo que vivo en esa gran metrópoli, ¿no? Y tienes mucha vida cultural. Sí, yo creo que de Latinoamérica es la más importante. Hay eventos casi todos los días... Sí, yo creo que hay dos ciudades que son, bueno, tres, las más importantes a nivel cultural de toda América... ...que serían Nueva York, Los Ángeles y la Ciudad de México, de las cuales la más grande es la Ciudad de México. Y a la Ciudad de México acuden artistas de todo el mundo, escritores, pintores, arquitectos... Es decir, dentro de todo lo que es el mundo del arte, se celebran eventos allí. Todo pasa por allí, los grandes grupos de música, hace poco estuvieron los Rolling Stones allí tocando... No fui a verlos allí, tuve la suerte de verlos en La Habana, que fue también un concierto histórico. Totalmente. Un segoviano en ese concierto. Sí, efectivamente. Todos hemos oído hablar de... grabaron mensajes, además, los Rolling en castellano... Sí, sí, sí. Invitando a ese evento... Y, de hecho, hice unas fotos de... estaba en las primeras filas, hice unas fotos de primeros planos de Mick Jagger y Keith Richard... Y había un director de cine, Eduardo El Llano, un director de cine independiente cubano, que me pidió las fotos para un documental que va a rodar de los Rolling en México. Entonces, en las redes sociales podremos compartirlo también y ver este momento también fascinante que está viviendo La Habana, ¿no? Y, bueno, es que estamos ahí muy cerca, o sea, te digo, en un circuito, pues, está La Habana, está Mérida, está Houston, está Nueva Orleans, que estuve recientemente también, Austin, Ciudad de México, Monterrey... Yo creo que esa zona me interesa bastante culturalmente y cada vez Miami, que también están de las ferias más importantes de arte. Entonces, yo creo que en ese circuito es donde ahora pasan más cosas en toda América, ¿no? Y es fácil entrar en ese circuito, te van saliendo proyectos, te van saliendo trabajos... Hay muchas cosas de las que no nos enteramos aquí, ¿qué hace Luis Moro en ese gran continente americano? Bueno, la verdad es que fácil no es entrar porque es una ciudad enorme, ¿no? Pero, por otro lado, yo ya fui desde España con propuestas de cuatro museos mexicanos, el Museo de Morelia, de Querétaro, de Guadalajara, de Monterrey... ...para exponer y, con lo cual, bueno, ya cuando entras, digamos, en el circuito, te es más fácil continuarlo, ¿no? Porque ya era continuar una itinerancia internacional que ya estaba programada y que era el ampliarlo. Pero llevar desde aquí una exposición allí, pues a nosotros nos costó como tres años de gestiones, ¿no? No es fácil, es complicado, pero es un país con muchas posibilidades. Porque estás en México, te mueves, decías Mérida, por cierto, si ustedes van a México, vayan a Mérida. Yucatán en general. Vayan ustedes a Yucatán. Yo digo, un día voy a ver a Luis allí, al otro lado del charco, y volvemos a hacer una visita, que seguro que él me enseña muchas más cosas de la península del Yucatán que desconocemos, pero miras mucho hacia tu continente, hacia tu país, a tu ciudad, muy pendiente de lo que ocurre también, para que te salgan proyectos, no pierdas el contacto, para que sigan produciéndose también ese feedback de proyectos y de exposiciones que puedas. Yo la verdad es que nunca me acabé de desvincular de nuestro país, ¿no? Mi corazón sigue aquí, de hecho, y todos los años vengo. Y, por ejemplo, el tema de León. Me había propuesto una galería leonesa, como es Ángel Cantero, el exponer allí. Tenía varias opciones. Y, bueno, elegí León también por la proximidad con Antonio Gamoneda, que vive allí en el centro de la ciudad, el poder presentar allí el libro con él, porque al ser una persona también de gran edad, ¿no?, ya tiene 84 años, pues, digo, así no le hacemos desplazarse tanto que a ciertas edades, y con muchos compromisos culturales, cada día te cuesta más. Entonces dije, bueno, vamos a ir a su casa, ya que él ha venido a México y vino a Madrid también a presentar el libro. Y, bueno, creo que es una manera de mantener el contacto, ¿no? Bueno, Luis, volver siempre a Segovia, no sé si vienes una o dos veces al año, ¿notas cómo va cambiando la ciudad? ¿Te va sorprendiendo cómo cambia Segovia? Bueno, yo es que Segovia, la verdad es que vengo en una época del año en la que hay mucha actividad cultural, ¿no?, que me encuentro, pues, con Titirimundi, las fiestas de Segovia, el Festival de Música Diversa, ahora vienen los festivales de verano, y con lo cual creo que es una época en la que Segovia, primavera, verano, florece, ¿no?, vienen visitantes de todo el mundo, la gente sale a las calles, entonces no es la misma Segovia que la del invierno, ¿no? Claro, yo cuando vengo, pues, la veo muy animada y la gente me dice, no es así todo el año, es cierto. Yo recuerdo los inviernos en Segovia y que fue una época para mí creativamente muy interesante porque también es un periodo de reflexión, de interiorizar, de encerrarte con el frío, encender el fuego, ir viendo esas pequeñas cosas que van pasando a tu alrededor. A nivel creativo es muy interesante, pero esa parte ahora a nivel creativo la tengo en México, y aquí vengo, pues, a encontrarme a los amigos, a la gente, a disfrutar de las calles y de esos momentos que yo creo que es una de las ciudades más espléndidas que he conocido, con lo cual, bueno, mi corazón sigue aquí y por eso quiero venir en una época en la que me encuentro de los amigos y podemos hacer este tipo de presentaciones, que en realidad es una excusa para invitar a la gente y reencontrarnos. Y que a nosotros nos ha venido fenomenal para que Luis Moro sea nuestro invitado en Café para dos. Yo me gustaría pedirte que me lleves a tres o cuatro lugares que te recuerden tu infancia, tu adolescencia, a qué barrio, a qué calles, a qué lugares de Segovia me llevarías así en un pequeño recorrido sentimental. Bueno, uno de los puntos a los que yo siempre vuelvo es la Plaza San Martín, que aparte que estos días esté muy animada culturalmente y al lado vamos a presentar el libro, los conciertos de San Martín a mí me evocan, pues, todos los festivales que he visto allí, el Titirimundi, el restaurante Narizotas, donde estuve yo viviendo arriba, la Casa del Siglo XV, el Torreón de Lozoya, el Museo Esteban Vicente, para mí la Plaza de San Martín es icónica y, aparte, es una plaza muy italiana, me recuerda el periodo que estuve viviendo en Roma, con lo cual, para mí es uno de los puntos importantes. Otro punto es la Plaza de la Azoguejo, que en realidad es mi barrio, ¿no? Yo me crié en esa plaza todos los días. ¿Vivías muy cercita? Bueno, mi familia sigue viviendo allí, abro la ventana y ves el acueducto, ves la muralla, la calle San Juan, el barrio de San Lorenzo, esa vista la seguimos teniendo. Fueron mis primeros cuadros de infancia porque es una de las vistas en Padre Claret más impresionantes de la ciudad porque nunca construyeron ahí. Entonces, bueno, para mí toda esa zona es mi barrio, la bajada de Alafuencísla, Los Pulagas, siempre me he movido por ahí y me iba con mi caballete a pintar desde pequeño, con nevadas, con sol, con lluvia. Era un pintor paisajista, que de ahí viene mi inicio a la pintura, ¿no? Y el contacto con los pintores becados y, bueno, esa panorámica que tiene Segovia, que yo creo que es una de las más sorprendentes del mundo, ¿no? No solo de España. ¿Qué años tenía? Pues yo empecé con nueve años, en el año 78. Entonces, a la gente sí que le resultaba muy curioso ver a un chavalito en el caballete y por ahí pintando por la noche, al medio día. En cuanto salía del colegio y sobre todo el fin de semana siempre salía a pintar. ¿Y dónde estudiaste? Yo estudiaba en la Neja, por eso toda esa zona, que para mí es fundamental, el Jardín de los Zuluagas, ¿no? El primer libro de arte, recuerdo que me lo regaló Luis Felipe Peñalosa viéndome pintar en el Jardín de los Zuluagas, que él era el director del Museo Zuluaga en aquella época. Y, bueno, creo que la historia de Segovia ha marcado mucho todo mi recorrido, ¿no? Mis viajes a Roma, porque ser una ciudad romana pues me llevó un poco a la madre patria nuestra, ¿no? Que es el mundo romano. Y ahora es el viaje inverso que se irá a lo que llamaban en su época la Nueva España, donde también reencuentras el origen un poco del pasado hispánico y prehispánico que existe en México. Y de tu época italiana, ¿por qué te atrajo, decías, el mundo? Porque vivir tan cerca de tener esas vistas del acueducto, ¿querías conocer algo más de aquellos que nos vinieron a conquistar e hicieron de Segovia esta ciudad y nos dejaron ese símbolo, ¿no? Sí, de alguna manera son casualidades que te llevan a donde tienes que acabar un poco investigando, ¿no? Lo de Roma también fue un tema casual, pero lo que sí que es cierto es que yo salía, abría la ventana y ya me encontraba en acueducto romano. Entonces, en la chita eterna, como le llaman ellos, ¿no? Para mí era una metrópoli muy familiar, no me sentía fuera de casa. Y ahora en la Ciudad de México también reencuentras ese pasado hispánico importante y te sientes en casa, aunque después también tiene esa parte azteca que, aunque parezcamos similares, hay todo un universo y una cosmología completamente diferente. Y también indagas mucho en ese pasado, en esa historia del mundo de los aztecas, es decir, intentas conocer a fondo el país en el que ahora... Totalmente. A mí, precisamente, lo que más me interesa de México es toda la cultura prehispánica, toda la simbología animal, la importancia que tenía la representación de los insectos, de la mariposa monarca, de los altamontes llamados chapulines. Hay barrios que se llaman Chapultepec, el jardín tiene ese nombre. Ellos le daban una importancia al mundo animal que no se daba en Europa. Entonces, yo creo que ahí tenemos una similitud y yo creo que en México mi arte también es muy apreciado precisamente porque ellos están acostumbrados a ese tipo de representación animal, que en la cultura europea era una representación más endogámica. El hombre se representaba más a sí mismo en las iglesias, en los retablos y ahí en las pirámides, en todos los jeroglíficos mayas y aztecas, el mundo animal era importante, la simbología del puma, del dragón, de los artrópodos, era todo un... había toda una cosmogonía detrás. Está más en simbiosis con la naturaleza y con sus pobladores que los europeos y que nosotros. Luis, ha sido un placer enorme, se nos ha pasado muy rápido y ahora, bueno, nosotros vamos a seguir tomándonos el café ya tranquilamente, pero apagamos las cámaras. Gracias por la compañía y, bueno, pues el año que viene, si vuelves, pues nos tomamos otro. Seguiremos por aquí y en las redes sociales pueden ver toda la información de dónde están las carpetas, siguientes exposiciones y todo en Luis Moro o en Google mirando Luis Moro Arte ahí sale toda la información de lo que vamos haciendo tanto en España como en Mesoamérica. Pues toda la suerte del mundo para este gran segoviano que es Luis Moro. Volvemos la semana que viene desde aquí, desde el Hotel Cándido, en Café para dos.